Resumen rápido de lo que es un central jugando en el medio Recupero La pierdo Vuelvo a recuperar La pierdo otra vez Así es Semedo Besos de Ey, máquina Maqui Ahí Ideas claras Como su salida de balón En fin, a su lado Este es un medio centro Jugando de medio centro Rodri Así saca el balón Así recupera Explicación fácil Rodri Semedo Esto es lo que pasa cuando la pide Rodri Pero se adelanta Semedo Funciona esto del contraste Hasta que Suárez nos cuenta en qué consiste el juego del Barça Y ya se sabe Con Leo Difícil eso de las comparaciones Ante él Todos somos iguales También Semedo y Rodri Nadie como él para leer el partido Se da cuenta de algo Por el centro Si te vas de uno Aparece otro Por eso cuando Semedo se marcha lesionado Y Rafa expulsado Calleja cambia a 4-4-1 Sin Semedo Solo Trigueros y Rodri en el centro Entonces Explicación gráfica De lo que piensa Messi Ahora Si me voy de uno Ya no hay otro Así que toco fácil A Jordi Alba Y lo repito Una y otra vez Hasta que por ahí Solución fácil Y aunque Rodri dijera eso de que No necesitan ayuda Él Acabó echando en falta A la de Semedo A la de Semedo A la de Semedo